Onda preocupación por el hijo de Camilo VI. Toca a fondo y dispara las alarmas. Las últimas imágenes de Camilín han generado máxima alerta por el estado de salud del hijo del mítico cantante, hasta el punto de que quien más le quiere pide ayuda en Sálvame. Desde que el viernes compartiese un vídeo en su cuenta de Instagram con un comportamiento de lo más extraño, se han activado todas las alarmas en torno al estado de salud de Camilín, como cariñosamente se conoce al hijo de Camilo VI. Desorientado, con dificultades para hablar, con coherencia y con una delgadez preocupante, el cantante parece estar atravesando por su peor momento, y aunque él mismo ha intentado lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que se encuentra bien y que el comentado vídeo solo fue un fruto de un momento de ocio y entretenimiento, la verdad es que luce un preocupante aspecto, y las imágenes en las que parecía estar bajo el efecto de algún tipo de sustancia, y en las que, con muy mala cara, no eran incapaz de sostener su teléfono en posición vertical, han hecho que su madre, Lourdes Ornelas, tome cartas en el asunto. La mexicana, que no vive con su hijo en la mansión que perteneció a Camilo VI en Torrelodones, sino en un pequeño apartamento en el centro de la capital, ha confesado en el programa Sálvame que su hijo lucha por estar bien. Nadie tiene y nadie quiere estar en esa pesadilla. Muy preocupada, Lourdes ha admitido que no es tan fácil intentar inhabilitar a Camilín, y ha intentado defender al joven asegurando que está intentando dejar los malos hábitos a un lado, haciendo deporte, practicando natación y sin salir apenas de casa, pero es una batalla complicada. Las adicciones de Camilín vienen de lejos, y aunque el cantante es consciente de que tiene un serio problema, y ha pedido ayuda a su madre en más de una ocasión, la fortuna heredada de Camilo VI, en septiembre se cumplirá un año del fallecimiento del artista, que ha afectado al único hijo más de lo que le gusta admitir, y las malas compañías que frecuenta, y que al parecer se aprovechan de él, no ayudan en absoluto. Lourdes Ornelas, desesperada, revela que estoy pendiente de él, pero en México las cosas son diferentes, y le puedo coartar las cosas que hace, aquí no puedo estar detrás de él con un bate, se necesita ayuda profesional, ya no hay más, gracias a Dios tiene para eso, lo que sucede es que aquí me veo sola, en México sé cómo solucionarlo, pero aquí es más seguido y no me siento capacitada, cuando él está así, no está consciente, cuando está bien, se da cuenta, es un problema de salud, siempre me dice que no va a volver a pasar, y yo le digo que vea sus vídeos, para que se dé cuenta, llevamos mucho tiempo así, y la cabeza no me da para más, le ayudo todo lo que puedo, pero estoy agotada, confesó en el programa de Telecinco, la ex de Camilo Sexto, y madre de su único hijo, Camilín, que reside solo en la mansión, que le dejó en herencia al cantante de Perdóname, ha despedido el matrimonio, de servicio que acompañó fielmente a su padre, durante gran parte de su vida, y al parecer tiene la finca bastante abandonada, y la suciedad se acumula en la piscina, una prueba de que el joven habría tocado fondo, y necesitaría ayuda profesional, para volver a ser el que un día fue, y del que su padre se mostraba orgulloso, esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal, y muchas gracias por estar ahí.